El gimnasio Jesús Morales de la máxima casa de estudios fue testigo del cierre de las actividades del básquetbol de la universidad regional con la última participación de los lobos para esta clasificación por parte de los caballeros los lobos no pudieron salir victoriosos de su último encuentro ante la universidad de monterrey donde cayeron 85 unidades por 60 al enfrentarse a los tigres de la universidad autónoma de nuevo león las lobas sufrieron el mismo desenlace cayeron 53 unidades sobre 27 en un crudo encuentro ante los tigres con estos resultados se da el cierre de actividades en básquetbol en la universidad regional y avanzan a la siguiente etapa los planteles regios la universidad autónoma de nuevo león y las borregas del instituto tecnológico de estudios superiores de monterrey para recta final juan sánchez